¡Gracias por ver el video! ...que vemos al fondo y que están corridos a la derecha, ahora la posibilidad de salir solo nos queda a través de la parte izquierda, es decir, aquí será el carril bus y los autobuses vendrán en sentido contrario y no podremos, obviamente, circular por aquí, sino que tendremos que circular por el lateral o ir pegados a un bloque de hormigón. Por aquí tiene que ser la salida, hasta ahora era por la parte de la derecha pegado al arcén, ya el autobús irá por la parte de la derecha, que la vemos aquí amurallada, y los ciclistas tenemos que ir por aquí para salir. ...bifurcación que habrá que nos lleva a la Paz y otra que nos lleva al lateral de la avenida de Burgos, ¿vale? ...vale, este punto es bastante problemático porque se trata de un carril en el cual se divide aquí la circulación y los coches van a gran velocidad y se van unos a la izquierda y otros aquí a la derecha. Aquí los coches van a correr mucho porque siguen corriendo porque es un carril lateral, una vía de servicio, pero no hay ningún tipo de limitación efectiva de la velocidad. Y esto es lo que nos encontramos en el carril lateral, ¿cómo ha quedado ahora? ¿Habéis visto cómo viene el autobús, no? Vale, pues ahora yo me tengo que meter aquí. Yo me voy a hacer fuerte y me voy al centro, ¿vale? Porque es que si no me voy al centro me van a pasar a una distancia de seguridad muy pequeña, ¿de qué? Pero es que el gran problema que teníamos los ciclistas era en volver, es decir, en entrar a las tablas. Muchos ciclistas deportivos y muchos de los que vivimos en las tablas no podíamos entrar legalmente y lo que hacíamos, lo que hacían muchos de ellos, de circular por el andén, por el arcén en sentido contrario. Con lo cual estábamos haciendo algo ilegal, algo peligroso y algo que caía la responsabilidad de la ilegalidad sobre nosotros. Es que ahora los ciclistas no podríamos circular por el carril bus porque solo estamos en todos los municipales y para los de Berlín una comunidad de empresa privada. Tenemos otra ciclista que está utilizando el carril bus y es el que todavía no podrá utilizarlo en su momento. ¿Por qué? Porque está prohibido, es decir, conducen los ciclistas a la ilegalidad y la inseguridad. ¿Qué va a pasar también? Pues que esta acera que tenemos aquí a la derecha va a ser utilizada por los ciclistas, que es un gran logro que haya una acera para los peatones para que puedan entrar y salir, va a ser utilizada por los ciclistas para circular en un sentido u otro. Ahora se ha hecho una acera extra ancha. ¿Ves qué van a hacer? Porque me lo estoy oliendo porque tengo poderes. Van a circular por la acera y va a ser una acerita a bici. Entonces, ¿qué es lo que pido yo ahora? Tiene que figurar la autorización para los ciclistas. La solución que puede haber para la entrada es que nos permitan a los ciclistas utilizar también el carril bus. Es un tramo de apenas un kilómetro, es cuesta abajo. No vamos a estorbar con una solución que puede haber por intentar buscar una solución, porque estoy en contra de la utilización de los carriles de servicio público por parte de los ciclistas. Es durante un kilómetro que podamos hacer el ciclista y incorporarnos a la entrada a las tablas. Estamos a tiempo de una reunión para intentar, antes de que se abra, porque todavía estamos en obra, todavía estamos en obra. Quedan unos días para que se inaugure, que venga aquí Borja Caravante, Paloma, a ponerse la medallita y el concejal de la Junta Municipal, ¿vale? Entonces, estamos a tiempo de aquí. Reúnense con los ciclistas, reunirnos con los que estamos luchando por el plástico y intentamos con nosotros. Estamos a tiempo. Este vídeo es para eso, para provocar una situación, una solución.